No, no es posible, no está pasando, sé que sigues enamorando, no me mientas, que amanezca Por favor, dime, si alguien me robó tu mirada, dime que estoy equivocada, que imagino que la luna se apagó Corre el tiempo y me detengo yo, esto es un mal sueño, yo estaba segura de tu amor Despiértame, sacó de ver, y arrancame esta pesadilla, amor Despiértame, y abrázame, y cubre nuestra noche fría Despiértame, y abrázame, y abrázame, abrázame que sigo viva Despiértame, y cuídame, protégeme que soy tu niña igual que ayer, como ayer Despiértame Si esto es real y no estoy durmiendo, si en verdad te estás despidiendo, como entiendo que el futuro no llegó Yo, sé que cuerpo a cuerpo volabas, con mis piernas entre las hadas me jurabas, que era eterno nuestro amor Abrazo y me abrázame, te abrazo y me apagas, junto a Dios Esto es un mal sueño, yo estaba segura de tu amor Despiértame, sacó de ver, y arrancame esta pesadilla, amor Despiértame, y abrázame, y cubre nuestra noche fría Despiértame, y abrázame, y abrázame, abrázame que sigo viva Despiértame, y cuídame, protégeme que soy tu niña igual que ayer, como ayer Despiértame, y abrázame, y abrázame que sigo viva